Partes del neumático Banda de rodamiento en la superficie de contacto con el suelo En la banda de rodamiento está esculpido el dibujo para evacuar el agua del piso y la suciedad que pueda haber En los extremos de la banda de rodamiento están los hombros Y a continuación los flancos, uno a cada lado Los talones son los puntos de apoyo circulares de los neumáticos en las llantas En el interior de los neumáticos hay un conjunto de lonas De la banda de rodamiento que suelen ser varias También son varias las lonas de la carcasa Y las de los flancos Los aros de los talones afianzan el apoyo de los neumáticos en las llantas Con los coronas de centrado se ajustan las lonas de los flancos Y se refuerzan los laterales del neumático ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!